¿Quieres una más? ¿Cómo están con la cantada? ¿Se tiene que grabar un río de ahí? Ahí, realmente. A ver si la saben. Gracias. Gracias. Le invitamos. She loves you, yeah. She loves you, yeah. She loves you, yeah. She loves you, yeah, yeah. She's a baby, no one's alone. She's a love, no, 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 no. She's a baby, no, no, no. She's holding a watch, baby. She's a baby, no, 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 no. She's a baby, no, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!